Generalmente los que somos de letras tenemos un ligero problema con los números Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Creo que exagera un poco Hola lectores, les saluda su amigo el bicho Y el día de hoy les quiero compartir el libro Alex en el país de los números por Alex Velos Sé que el nombre suena a un programa infantil de matemáticas O a una adaptación numérica de Alice en el país de las maravillas Hola amiguitos, soy Alex Y acompáñenme al maravilloso mundo de los números Vamos Calma, calma que no panda el cúnico El autor no es que sea un maldoranante ni se imaginen a su profesor de colegio de matemáticas Sino que es un periodista especializado en matemáticas y filosofía Esta particularidad es lo que le da al libro su carácter especial Porque el libro es una crónica de los viajes que realiza el autor alrededor del mundo Para mostrarnos el lado histórico y el lado cultural que tienen las matemáticas Y aunque no lo crean, el libro sí ayuda a cambiar un poco esa visión aburrida que tenemos de los números El autor viaja como a cinco países donde conoce a personas de diferentes ámbitos Por ejemplo, al hombre más rápido en cálculo mental Dos más dos Cuatro A través de un antropólogo nos cuenta sobre una tribu que no necesita de números para sobrevivir Un mono que sabe de aritmética Niños japoneses sin concurso de abaco Say hello to my little friend Numerólogos Fibonacci Sudoku El infinito La historia del cero Curiosidades matemáticas Y más En mi caso Alex Velo me transmitió tal pasión por las matemáticas en su libro Que desee que él hubiera sido mi profe de matemáticas Si bien el nombre en inglés es Alex in Numberland En Estados Unidos no se le llama así al libro Si no le han puesto Here is Euclid En la caja de información estoy dejando información para darle la redundancia acerca del autor Y acerca del libro Y recuerda, no leas mientras caminas